7 de la mañana con 4 minutos, esta historia comenzó a escribirse este fin de semana, una mujer de 32 años buscaba mejorar su figura a través de una liposucción, el asunto es que no se dieron los resultados como se esperaban, lamentablemente falleció y hoy se está buscando al médico responsable de una presunta negligencia médica, aquí el recuento. Hasta este domingo continuaba sin comparecer el médico cirujano Mario Chavarín Ortega, presunto responsable de la muerte de una mujer, quien se sometió a una liposucción en el Centro Médico Nogalar, en el municipio de San Nicolás. La Procuraduría de Justicia en el Estado continuaba sin rastro alguno del médico y de Sonia Ángel Calderón Flores, quien colaboró en la operación. Marta Erika Valdés Pais, de 32 años de edad, perdió la vida tras haberse sometido a la operación el pasado jueves. Los familiares de la víctima expusieron diversas irregularidades del centro médico, ya que los doctores responsables no les habían notificado de la muerte que le hicieron pasar por presuntamente un paro cardíaco. La parte afectada exigió a las autoridades en el Estado investigar la presunta negligencia médica. Felipe de Jesús Guerra, de 47 años, médico internista, declaró ante el Ministerio Público luego de su presunta relación en el caso. Sin embargo, el doctor indicó que su participación en la operación fue darle resucitación cardiopulmonar. Pero mi participación en el caso, al ser médico de guardia adscrito al centro quirúrgico no galar en el turno nocturno, fue solamente otorgar maniobras de resucitación cardiopulmonar, nada más. No tengo nada que ver con el equipo quirúrgico y no tengo nada que ver con la contratación de los servicios que esta paciente solicitó al centro médico. En tanto, las autoridades mantienen la investigación abierta para buscar o dar con el paradero de los presuntos responsables. En los portales de Internet figura Mario Chavarín Ortega como médico cirujano, donde se destacan las intervenciones que ha realizado. Sin embargo, al tratar de contactarnos al teléfono que se proporciona en un portal de Internet, este se encuentra fuera de servicio.